¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bonita parece! Me gusta, me gusta mirar, la gente que baila morir, me gusta, me gusta mirar, la gente que baila morir, me gusta, me gusta mirar, la gente que baila morir, me gusta con el corazón alegre que se mueve al ritmo, con tu paquillito pa' que gocen y gocen yo mismo. Mira cómo vuelven las carteras esa regla, baila morir, de ese carrito, mira esa parrica cómo baila su vecino, baila morir, de ese carrito, mira esa pobita cómo baila caladito, baila morir, de ese carrito, esa chaparrita cómo baila caladito, baila morir, de ese carrito. Y seguimos con la cumbia caliente.